Música Juan Barranco, qué privilegio que estés con nosotros en Madrid, hasta la última de verdad, y que nos traigas además a Vallecas, que es un lugar tan importante para ti. Bueno, el privilegio es para nosotros, para los vallecanos, tenerte aquí, uno de los sitios emblemáticos del aperitivo, además. Porque este sitio tiene 30, perdón, ¿qué digo? ¿71 años? 74 años. O 74, qué barbaridad. En frente de la Junta, donde estuviste de pregonera, tuvimos el honor los vallecanos de tenerte de pregonera hace poco, ¿no? Bueno, es que... Y uno de los sitios emblemáticos de Vallecas. Yo dije que quería sacar el glamour de Vallecas y que mejor que Juan Barranco. Juan, yo sé que tú vas por la calle y aunque seas senador, para muchos sigues siendo el que fue alcalde, el alcalde, el compañero de ese otro gran alcalde que fue Tierno Galván, ¿no? Sí, yo creo que la gente lo que se ha quedado sobre todo es con esa imagen, de la de Tierno y la de mía como al alcalde de Madrid. Y yo por eso tendré toda mi vida una gran deuda de gratitud con este pueblo de Madrid. ¿Y es lo que tú no eres de Madrid? No, yo nací en Jaén y esa es la grandeza de esta ciudad. Si se denuncian a tus orígenes y a tus raíces, todo el mundo se siente plenamente madrileño. Esas son las grandezas de la ciudad de Madrid, lo que le hace no solamente capital de España, digamos, administrativamente, sino la capital del corazón de todos los españoles. Por eso es un privilegio que nos lleves a dar una vueltecita por Vallecas. Uy, esta librería es antigua, ¿eh? Las rimas de bebé que te ves, fíjate que ya es difícil ver esto en un caparate. Sí, pero luego tienes ahí un montón de libros de cuentos, ¿eh? Bueno, para ti y para tus niños esto es fenomenal. Mira, ¿quién está ahí? Luis Mateo Díaz. Estuvo contigo en el ayuntamiento, era funcionario. Sí. Muñoz Molina era funcionario del ayuntamiento de Granada también. Sí, sí. Hay cosas de los ayuntamientos, han salido escritores magníficos, ¿eh? Desde luego que sí. Y mucha cultura del ayuntamiento cuando estabas tú. Sí, había mucha actividad, una gran vitalidad en Madrid. Qué gran explosión de creatividad era aquello que era la movida. Aquello que nadie sabíamos lo que era, pero que era una explosión de vitalidad y de actividades culturales por toda la ciudad. Juan, qué barbaridad, qué cantidad de recuerdos se tiene que traer a ti el Rayo Vallecano, este estadio, ¿eh? Sí, muchísimo, desde mi niñez, porque ya sabes que me crié ahí enfrente en la casa. Y que tu padre me venía al lado. Mi padre, mi padre canse. Y entonces, sí, recuerdos de mi juventud, recuerdos además no solamente de acontecimientos deportivos muy importantes que han celebrado aquí, sino también de acontecimientos culturales, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos magníficos conciertos que hacíamos en San Isidro. Y luego, bueno, el final, por ejemplo, de la San Silvestre Vallecana. Es decir, este estadio es uno de los estadios más emblemáticos de la ciudad de Madrid y para mí muy entrañable. Oye, Juan, ¿y tú te has lanzado alguna vez al ruedo? Que esto no es el ruedo, sino al campo. ¿Te has tirado al campo a jugar? Sí, he jugado alguna vez, en alguna ocasión, en unos partidos benéficos que había entre toreros y artistas. Sí. Y alguna anécdota tengo de algunos partidos que hemos jugado aquí. Bueno, creo que estuviste a punto de cargarte a Bertín Osborne. Así es, sí. Pero sin acritud, sin mala intención. Y para terminar, un restaurante. ¿Qué restaurante? Bueno, pues un restaurante que está también en un sitio muy emblemático de Vallecas, ¿no? Es decir, dentro del propio estadio del Rayo Vallecano. Y lleva el nombre del que ha sido un gran jugador y un gran capitán del equipo durante muchísimos años, que es Cota. Oye, pero creo que tu hijo también le ha cogido gustillo a Vallecas y se ha venido para acá. También vive aquí en Vallecas, efectivamente. Mi hijo es mayor, también ha salido completamente Vallecano y vive de alquiler también ahí. Que no deje de haber ni un barranco, ¿eh? Aquí en el barrio, ¿verdad? Eso está bien. Oye, Juan, pues nos vamos a poner las botas, porque qué comida más rica. Yo desde luego. Yo me he comido muchísimas veces aquí y siempre me han atendido fenomenal. Y aparte que son muy amables, es que la comida es extraordinaria. Pues mira, a ti te sientas estupendo porque han pasado unos cuantos años y estás delgado, guapetón, estupendo. Yo vengo por ti, querido Juan Barraco. Y yo por ti y por todos los marileños. Muchas gracias. Gracias por verlo.